Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estaba comiendo y ha ocurrido algo completamente impactante. De pronto, sin esperarlo, Televisión Española ha confirmado el que será el representante de España en Eurovisión 2020. Lo ha hecho a través de sus informativos. Y nadie no lo esperábamos, pensábamos que iba a haber una cuenta atrás, que nos iban a decir, tal día se va a desvelar. Pues no. De manera completamente inesperada, los informativos de Televisión Española han confirmado que Blas Camto va a ser el representante de España en Eurovisión 2020. Era uno de los nombres que sonaba como posibles candidatos, junto a Rúl Lorenzo, junto a Diana Navarro. De hecho, esta mañana saltó una bomba que era que quizás David Gustavante era nuestro representante. O sea, una locura. Esta mañana era trending topic David Gustavante porque la gente decía que quizás él era nuestro representante. Pero no, quizás para callar bocas y para zanjar rumores, Televisión Española ha decidido contarlo de manera tan inesperada. Porque es que me parece completamente inesperada la forma en la que lo han hecho. Sin una cuenta atrás, sin decir... Tal día se va a decir sin nada, sin nadie esperarlo. De pronto, los Eurofans que estaban viéndolo, bueno, que estaban viendo el informativo de las tres, se han enterado por sorpresa. Bueno, pues chicos y chicas, va a ser Blas Cantón. Y me parece una buena opción porque creo que tiene una grandísima voz y va a ser capaz de defender cualquier canción que le toque. Además, lleva muchísimos años a sus espaldas exponiéndose a grandísimas cantidades de público, de personas, viéndole cantar encima de un escenario con Aubrey. Así que me parece una gran opción. Blas Cantó, ahora habrá a ver... Bueno, pues vamos a esperar a ver qué tema le toca, ¿no? Dadle al like si os gusta este vídeo, comentadme qué os parece Blas Cantó como representante de España en Eurovisión 2020 y nada, suscribíos, que estéis invitados.